No se puede respirar Cuando un beso te ha marcado Te ha cegado el corazón Y uno va a la oscuridad Abandonado Y no sé cómo arrancar El recuerdo de tu boca Que me he herido sin piedad Y al besarme me ha dejado el alma rota Dame tus besos de fuego Solo por última vez Sé que tu aliento es veneno Y yo lo quiero beber Que no puedo respirar Que mi vida desespera No te quieras escapar Solo vuélveme a besar Aunque de un beso me muerda Es que no puedo arrancar El recuerdo de tu boca Me has herido sin piedad Y al besarme me has dejado el alma loca Dame tus besos de fuego Solo por última vez Sé que tu aliento es veneno Y yo lo quiero beber Que no puedo respirar Y que en tu boca me pierdo Y que en tu boca me pierdo Como en el mismo infierno Si la muerte me viene a gustar Dame tu beso mortal 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 Dame tu beso mortal